¿Qué más mijos lindos? ¿Qué es esa hermosísima vida? ¿Cómo están? El día de hoy estoy otra vez con mi amigo Pamela. Hola, ¿qué tal? Y espero que estén listos porque el día de hoy aprenderemos a cómo tocar Frente a Frente de Enrique Bumburi. Para este tutorial ocuparemos un capotraste en el tercer traste. Y los acuerdos que ocuparemos para el intro serán Mi menor y Si7. Para el intro ocuparemos un arpegio que sería el siguiente. ¿Qué sería? En el acorde de Mi menor vamos a tocar Sexta, Quinta y Cuarta cuerda. Y otra vez Quinta cuerda. Y en el acorde de Si7 vamos a rasgar Quinta, Cuarta y Tercera cuerda. Y quitamos el dedo anular. Y rasgamos las tres cuerdas. Y esto lo repetimos dos veces. Para las dos primeras estrojas vamos a ocupar los acordes de Mi menor, Si7, Mi menor, Si7, Re, Sol y Si7. Para los dos primeros acordes ocuparemos el arpegio que ya mencionamos anteriormente. Y para los demás acordes vamos a ocupar un rasgueo que sería. Abajo, abajo, subimos dos veces y bajamos dos veces. Y volvemos al arpegio. Todo junto quedaría de la siguiente manera. Abajo, abajo, subimos dos veces y bajamos dos veces. Queda, que poco queda de nuestro amor. Y apenas queda nada. Apenas ni palabras. Queda. Queda. Solo en silencio. Que hace estallar. La noche fría y larga. La noche fría y larga. La noche fría y larga. Solo eso queda. Para el coro ocuparemos los acordes de Mi menor, Re, Do, Re, Sol, Si7. Y ocuparemos el rasgueo mencionado anteriormente una vez por acorde. En este Re vamos a hacer una excepción y lo vamos a ocupar dos veces del rasgueo. Y el coro quedaría de la siguiente manera. Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Para lo que sigue de la canción Vamos a ocupar los mismos acordes El mismo arpegio Y el mismo rasgueo Y esto sería el tutorial de hoy Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like Y suscribirte a este hermoso canal Porque me ayudarías un montón Para seguir haciendo más videos Como el que acabas de ver Adiós 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 Adiós